Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más en Tortulandia, su canal. Y este video va para ti, que ya quieres pasar a vivir a tus tortugas al exterior, pero no sabes cómo hacerlo, no sabes cómo es el proceso, no sabes qué es lo que tienes que hacer para que tus tortugas estén bien y seguras al exterior. Pues quédate porque este video, ya sabes, te va a informar demasiado. ¡Comenzamos! Y bueno amigo, vamos a darle a este video y ya sabes que te voy a invitar a que si tú ves por ahí en los grupos de Facebook o alguien pidiendo esta información de cómo pasar a sus tortugas al exterior, copia el link de este video y pégaselo en su comentario para que se informe y así poder salvar a más tortuguitas y tenerlas en buen estado al exterior. Y también te voy a pedir que sigas a Jesús Emanuel, que es parte del Team Tortulandia, que ya saben que este chavo sabe muchísimo de tortugas y él nos ayuda con mucha información de estos videos. Ve a seguirlo, aquí está su cuenta de Instagram. Pero bueno, para que no me vean todo el video, les voy a poner aquí videos de tortugas en recintos exteriores y sirve que te damos algunas ideas para que saques a tus tortugas a vivir al exterior. Y bueno chicos, para pasar que tu tortuga viva al exterior, son varios puntos que te queremos tocar, más que nada por la seguridad de las tortugas y para que ellas estén bien sanas y fuertes. Primero, hay que identificar la especie y qué parámetros de temperatura se pueden vivir para dicha especie. Por ejemplo, las tortugas de orejas rojas, pavorreal, quinosternon, cúter, mapas, charapas, estas son más comunes en el mercado y pueden vivir solas sin problemas al exterior en la gran mayoría de los lugares. También es importante saber que las tortugas no se enferman por el viento o el aire, ellas se enferman por el cambio de temperatura brusco. Por ejemplo, el tenerlas adentro de la casa con termostato y sacarlas al exterior a que les dé sus típicos baños de sol o tener termostato al exterior en una temperatura cálida cuando el clima es frío. Por ejemplo, esto pasa mucho cuando la gente no tiene focos de UVB y saca a sus tortugas del hábitat con su termostato, las saca y ahí les puede dar un cambio brusco de temperatura. Por eso es recomendable no dar baños de sol a las tortugas o una de dos, o compras su foco de UVB para que vivan al interior o las sacas a vivir al exterior. Ya sabes que los baños de sol no son muy recomendables. Aquí te dejo este video de los baños de sol para que vayas a verlo e informarte por qué son peligrosos los baños de sol. Y bueno, punto número uno. Hay que tomar en cuenta el tamaño del ejemplar. Una tortuga adulta puede estar al exterior sin problemas, ya que estas son menos propensas a enfermarse siempre y cuando estén bien alimentadas. Punto número dos. Si el clima de la zona es cálido, se puede tener al exterior desde que las tortugas son bebés. Esto hará que se acostumbren al clima natural y sean menos propensas a enfermar por los cambios de temperatura. Lo que hay que tomar en cuenta aquí es proteger contra los depredadores. Y ahorita te voy a dar algunas sugerencias para proteger a tus tortugas de depredadores. Y punto número tres. Para las tortugas que viven en interior con termostato y se desea sacar al exterior, lo ideal es que el ejemplar sea juvenil, es decir, que ya supere los 10 centímetros de caparazón. Y ahora vamos al punto de cómo debe de ser un hábitat al exterior. Hay que tener en cuenta que si la tortuga solo se mantendrá exclusivamente al exterior, esta debe ser una especie resistente a bajas temperaturas. Es por eso que también recomendamos instalaciones interiores adecuadas para las tortugas. Pueden ser resguardadas del frío en invierno, esto en países con temperaturas bajo los 5 grados. Y ahí te va otra vez, si tú tienes a tu tortuga al exterior y la temperatura baja de 5 grados en tu ciudad, tienes que resguardarlas al interior, esto para evitar que ellas mueran congeladas. También, si no sabes cómo cuidarlas en invierno a tus tortugas, te dejo este video para que vayas a verlo y te informes bien de cómo sepas cuidar a tus tortugas cuando hace frío en tu ciudad o cuando es invierno. Montar un recinto en exterior para nuestras tortugas debe de tener ciertas características necesarias. Es por esto que hay algunos factores que deberás tener en cuenta. Número 1. La exposición a la luz solar directa y la sombra es muy importante. Tendremos que asegurarnos de que disponen de una zona en la que tengan sombra, creando así dos partes con temperaturas diferenciadas. Así las tortugas podrán regular bien su temperatura corporal, evitando sufrir golpes de calor y ella debe decidir si estar en la sombra o en el sol. La sombra debe de dar en el agua y en la zona seca. ¿Qué significa esto? Que tu tortuga debe de tener un área con sombra en su hábitat exterior. Y bueno, lo explico así porque algunas veces no entienden y hay que repetirlo, pero bueno, continuemos. Punto número 2. Hay que delimitar el recinto. Esto ayudará a que tu tortuga no escape. También brindará mayor seguridad para evitar ataques de depredadores. Y bueno, ¿cuáles son estos depredadores que pueden lastimar a tu tortuga? Pueden ser gatos, pueden ser perros, pueden ser aves, pueden ser ratas, etc. Podemos delimitar el recinto, por ejemplo, con partes de madera, con mallas, con red, con algún tipo de reja, con cemento o con bambú. O usar un estilo de tapa de rejilla o malla, como la que estás viendo aquí en pantalla. Vean cómo ellos tapan sus estanques para evitar ataques de estos depredadores que ya te mencioné. Punto número 3. La tierra o sustrato. Estos generalmente se aconsejan que sean tierras sin abonos, químicos o césped. Es importante evitar piedras pequeñas o tesontle. Por ejemplo, también no recomendamos para nada el tesontle, ya que estos generan lesiones al plastrón. Y también las tortugas corren riesgo de tragarse las piedras y aparte de que estas piedras guardan suciedad. Recomendamos el uso de plantas naturales comestibles. Estas aportarán sombra y fuente de alimentos naturales y a su vez podrían ayudarte a evitar que el agua se vuelva verde muy rápido. Entonces, si tú tienes tu hábitat al exterior, tienes que considerar que tu agua se puede poner en color verde muy fácil. Para eso recomendamos poner plantas para evitar que el agua se ponga verde muy rápido. Va a ser inevitable que el agua se ponga verde. Por más que tengas 200 filtros, si el sol le da directamente al agua, tu agua se va a poner verde y va a ser algas en el fondo. Punto número 4. La zona de agua tiene que ser muy amplia. En este caso, recomendamos investigar el tipo de especie de tortuga que tienes para velar correctamente por los niveles de profundidad del agua. Por ejemplo, las tortugas quinosterno no necesitan como tanta profundidad de agua. En cambio, las tortugas pavorreal, orejas rojas, etcétera, sí necesitan unos niveles de agua muy altos, ya que son excelentes nadadoras. Punto número 5. Uso de refugios. Es importante que dispongan de áreas de descanso y refugios. Estas pueden ser cuevas fabricadas naturalmente o puedes utilizar también cajas, maceteras por la mitad, entre otras ideas. O, como ya te dije, usar plantas acuáticas. También le pueden servir como refugio. Punto número 6. Tener en cuenta que es importante fabricar desagües. Esto no solo para el recinto con agua, sino para evitar que en el exceso de lluvias puedan inundar el área seca también. Esto también es importante, ya que si en temporada de lluvias la lluvia le cae directamente al hábitat, este hábitat se va a llenar de agua hasta arriba y tus tortugas se pueden brincar fácilmente, pueden sufrir un accidente y el área seca se va a hacer caca. Punto número 7. Material del hábitat. Hay que tener en cuenta el poder del sol. El sol va a calentar mucho el hábitat dependiendo las horas de exposición, por lo que no se debe usar peceras de vidrio o cristal al exterior. Lo ideal, si se tendrá un estanque afuera, deberá ser de plástico grueso, cemento o fibra de vidrio, ya que estos no se calientan mucho. Entonces, si las sacas al exterior, no las pongas en pecera porque se va a calentar muchísimo más el agua, aparte por el efecto lupa que hace el vidrio. Ya te dijimos los materiales ideales para que tus tortugas vivan al exterior. Y punto número 8. Continuando con el poder del sol, es importante que el hábitat sea lo más amplio posible. Mínimo un hábitat de 200 litros para el exterior. Esto para evitar que el agua se caliente demasiado, ya que si tú tienes un hábitat muy pequeño al exterior, este se puede sobrecalentar con el sol y tus tortugas pueden sufrir un golpe de calor y morir. Y punto número 9. El sol debe de darles como mínimo de 3 a 8 horas al día. También es importante estar observando plagas como las hormigas, los asquilines o los zancudos. Además de que los mosquitos suelen ser un problema de salud para nosotros mismos. Y tú me vas a decir, ¿cómo controlo los mosquitos en mi estanque? Muy fácil. Compra peces guppy y los metes al estanque con tus tortugas. Aparte de que les va a servir de alimento para ellas, los peces guppy se van a joder a los mosquitos. Y la tercera parte, aquí viene lo importante, ¿cómo hacer el cambio al exterior? ¿Cómo la agarro y cómo la saco ya así de fácil? No, 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 espérate, espérate. Te voy a explicar bien cómo debes de hacerlo. Bueno, para que las tortugas que viven en interior y se les desea sacar al exterior, como ya se mencionó, lo ideal es que tu tortuga sea juvenil o adulta con mínimo de 10 centímetros de caparazón. Y para sacarla se debe de tomar en cuenta el clima. La mejor fecha para hacerlo es durante la primavera o verano, ya que las temperaturas son cálidas. Para hacer el cambio se debe de hacer poco a poco. Es decir, debes de bajar la temperatura de tu termostato poco a poco hasta el punto de quitarlo completamente. Cuando lo quitemos ya podemos pasar a la tortuga a vivir afuera. Puedes hacerlo un día en la tarde sin ningún problema cuando esté asoleado. Y como nota importante, esto siempre ha sido una polémica, siempre dicen, ay, ¿tengo que tener termostato al exterior? No, amigos, la verdad es que no. Y te voy a decir por qué. Las tortugas que viven al exterior no deben de usar termostato. Las tortugas se van a acostumbrar poco a poco al clima natural de la zona. Y van a decir, pero es que en las noches hace mucho frío, Eric. En su estado natural es normal que haga frío en las noches. Pero no te preocupes, esto las ayuda con su horario de sueño para que ellas estén a gusto. Si tú tienes a tus tortugas al exterior y las tienes con termostato, primeramente sería un gasto de electricidad inútil, te lo juro. Ya que el termostato no se prenderá casi durante el día porque el sol se va a encargar de calentar el agua. Y el termostato únicamente se va a prender por las noches cuando hace frío. Y aquí es donde viene el cambio de temperatura. Es donde ellas corren más riesgo porque imagínate que ellas estén con el agua a 28, 30 grados en la noche al exterior y salen de repente a la zona seca donde el agua está a 10, 8, 12 grados. Ahí viene un cambio de temperatura muy importante y tu tortuga créeme que se va a enfermar. Y estoy seguro que mucha gente me va a decir aquí en el video, ay, pero es que yo la saqué y se me murieron. Yo hice su estanque al exterior y me duraron dos semanas y se murieron. Bueno, es que no lo hiciste adecuadamente. Quizá lo hiciste cuando hacía frío, quizá hiciste algunas cosas mal, pero para eso es este video, para que te informes y sepas cómo hacerlo correctamente poco a poco el cambio. Ya te explicamos todo muy claro. Esperemos haberte informado y ayudado. Ya sabes que si tienes dudas, ve a los comentarios, públicalas en el grupo de Facebook, donde tú quieras. Estamos para ayudarte siempre. Gracias por vernos. Te vemos la próxima semana con un nuevo video. Cuídate mucho. Hasta pronto.